Sonido, corre, cámara, rueda, acción No te vayas de la orilla No te vayas de la orilla No te vayas de la orilla Bueno, muchas gracias Prepárense para otra escena Oye, Susana, esto es una mierda Pero cómo tú puedes decir eso, chico Pero si está simpaticísimo Si la gente se reía allá atrás, ¿tú no lo oíste? Con sonido, ¿qué tal está? Ay, viejo, de tiempo bien, 1.30, mira Ay, viejo, por favor, vamos a tomar un trago Esto es muy seguro Ay, chico, por favor No, no la veo, no la veo No, si estos actores que buscaste, a mí me encantó Buenas Tienes bicicletas, tienes bicicletas Por favor, ¿qué desean tomar? Una sangría para mí, por favor ¿Sangría? ¿Qué? Con un martínicero Oye, lo que vamos a hacer es que después lo vamos a ver en el video para que tú veas Oye, oye, oye ¿Verdad? Oye, oye, oye Si oímos la grabación ¿Se puede ver, verdad? Sí, sí El finalito nada más Nada más va a estar seguro Porque verá que esto es muy... Sí Muy inseguro Creo que eso no va a ser gracia Tiene seco para usted Muchas gracias Juga libre El chicharrón es obsequio de la casa Bueno, y te la pasen bien Oye, y esta próxima hora, ¿cómo lo hacen? Con el doli, ¿tú crees? ¡Corty, corty, corty! Lo que tú haces aquí metido ¡Ay! ¡Ah, caramba, perdón! Coño, con lo bien que estaba quedando la escena Oye, discúlpame, no me di cuenta No, 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 pero oye Oye, discúlpame, no me di cuenta No, no te diste cuenta Si es que tú nunca te das cuenta de nada No estoy hablando con Toni, no contigo No, ahora repite la escena por culpa tuya No, es verdad que no había nadie, por eso no te preocupes Espérate, espérate Discúlpame, compañero Leonardo, ven acá, un momento Sí ¿Quieres tomar algo, don Rodríguez? Qué barbaridad Bueno, bueno, está bien, una cerveza Pásame, ¿eh? Sí ¿Qué va? Ron y no tengo con qué lidar Eh, discúlpame, bueno, tú sabes que cierro la horga Bueno, tengo una reunión a las dos Ah, espérate, miren, chicharrón No, 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 espérate, compañero Eso es de utilería y además son de cartón Son de cartón Sí, es de la filmación Discúlpame Mira, yo te invito a mi casa Después Oca, bien, pero no me puedes decir que no es esto Me hace falta dos minutos nada más para hablar con Marta Entonces, tómate todo el tiempo que tú quieras Además, estás en tu casa, ¿eh? Oca, gracias Oye, vamos a cortar para merendar todo el mundo, ¿eh? Vamos, ¿eh? Espérate que es de la merienda Sí, yo la merienda Oye, ven acá ¿Qué tengo? ¿Me viene de arena? Ven acá, chica Tú no puedes tener un bikinito un poquitico más chiquito En todas las películas que tú sales Tienes que salir en cuero Ay, por favor, viejo No te metas más en mi vida Que hace tres años que nos divorciamos Hace tres años que nos divorciamos Pero tú tienes un hijo mío, coño Y yo tengo un prestigio Muy bien ganado en este país Chico, estás haciendo un show aquí Me importa la gente Me importa, chico Tú lo que quieres Que la gente diga Que yo estuve casado con una puta Si lo único que te falta No está en el cuero Ya es que te quites esto ahí Chico, ay Corte ¿Qué fue lo que te pasó? Madre, no puedo ¿Por qué no se dice el seno? No, no, no puedo ¿Por qué se la van a dar en los senos? Sí, chico, sí Tú mujeres ¿Qué tiene que ver que sea mi mujer? ¿Qué tiene que ver que sea mi mujer? Le salió todo su desarrollo de golpe Para que tú sepas Pues si precisamente Oye, en esta película Lo que estamos tratando Es todo este problema de su desarrollo Y las actitudes machistas Y toda esa obería ¿Cómo tú te vas a poner así? Somos profesionales No, no, no No, él lo hace, él lo hace Oye, caco Yo lo hago ahora, de verdad que sí Prometo hacerlo No, yo prometo hacerlo De verdad que sí Mira, yo te puse la quita De manera que era fácil Pero bueno, yo no sé Voy a hacer que se vea Hasta por poco Hasta por poco lo hago Yo le meto la mano ahí Hasta por poco Imagínate, pero no lo dice Oye, no, no, no Corta, corta esto ahí Corta ¿Qué pasó? No, no, no pasó nada ¿Cómo que nada? No, no, simplemente Que esta que está aquí Sí es mi mujer Y no me da la gana Que esté dando filo Porque está dando filo No, 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 tú no hablaste Esto conmigo No, eso estaba en el guión Oye, no, no, no Oye, no, no Que se tiene que poner un culover Y si no se pone un culover No va a la escena Eso lo decido yo Lo decido yo Que soy su marido Oye, dale, camina Camina, camina para allá Camina Hay que esperar por unos 15 minutos Oye, Pedro, tú cortate Un momento Tú cortate Sí, está bien Vamos a esperar a que pase Pedro, que si cortaste Corté ahora que paro la noche Ah, bueno, dale Va, pero mira, para pagarte Para pagarte Mira, firme lo que pasó Firmale, no sé, Pedro Anda, que tengo que entregar esto Firmale, no sé Pero lo de este tipo es increíble Mira, atiende Que ahí no están Mira, ahí no están Ni las horas, etc Ni la vinculación Porque se olvidaron de pasar el reporte Para contabilidad Entonces ese dinero te saldrá Este negocio el mes que viene O por nominilla Yo no sé Pero se te va a pagar, Pedro Oye, pero bueno ¿Cuánto puede ser eso? 150, 200 pesos Eso no tiene importancia Si, pero a mí lo único que me importa Es que esta película salga bien Que si lo cobro, no lo cobro A mí el dinero no me interesa, compadre ¡Corten! Oye, ¿qué dijo esto ahí? No, no, disculpa Me di cuenta que... Es que no me estás diciendo la letra exactamente No, si estaba improvisando Tú sabes que no me pude estudiar el libreto Yo lo sé, mi hermano Es que estoy haciendo actividades Porque es que necesito ganarme el dinero Para poder comprar el libreto Yo sé todo eso No hay problema Pero no me improvise Tómate tu tiempo Estúdiate la letra Y cuando la tengas lo hacemos Bueno, oye En cinco minutos me la prendo De verdad ¡Corten! ¡Corten! A mí no me gusta Que me va quedando después No 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 Las actuaciones En el movimiento En el cámaras Esto es un desastre Oye, me la sigue cayeron En el momento Desde el principio No 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 Son ustedes Es todo Compadre No Esto hay que repetir Esto es un desastre Hoy ¡Corten! 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 Compañero, perfecto Esa era la cosa ¡Ahhh! Oye, quedó esa en la base Bueno, dos imperfecciones No, no, todo cae bien Problemas de audio Eso para eso se resuelve después Técnicamente Todo bien ¿Verdad? Técnicamente El tiempo Y todo La TV ¿Nos puede conceder Una entrevista Ahora que hizo un corte En la película ¡Eh! ¡Bien! 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 ¿Puede conceder la entrevista? Sí, como no Ya paramos Si usted quiere la hacemos aquí No, no Donde usted quiera No, no Si quiere podemos sentarnos Allá adelante En la silla aquella Arriba, arriba ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¿Aquí? Allá adelante Marquito Ponte por el lado de acá Sí ¿Verdad? Hola ¿Dónde se va a sentar? Podemos sentarnos No, no, no Compañera No debemos caber Dos veces En el mismo fallo ¡A la playa! Bueno, no importa Aquí no ¿Usted se va a sentar aquí? Sí, sí, sí Yo debo sentarme aquí Bien ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya, Jorrin? ¿Qué usted se propone con esta película? Con tantas secuencias que parecen interminables Bien Esta película pretende que el espectador reflexione Acerca de lo engañosas que pueden resultar las apariencias La película, el filme Trata de demostrar como cualquier juicio superficial Cualquier visión esquemática de la realidad Conduce a un fracaso Conduce a un fracaso A un escache, vaya Por ejemplo El flaquito Que aprovechó que el gordo se levantó un momento para sentarse en la silla Aparentemente más sólida No analizó Que precisamente por haber estado sentado el gordo en esa silla Pudo haberla resentido Y ahí vino el escache Claro Los golpes enseñan Ahora bien Si el flaquito Sacó de esta experiencia una conclusión correcta Cuando él volviera a esta playa ¿Dónde debería sentarse él? ¿En aquella silla aparentemente más sólida? ¿O en esta silla aparentemente más frágil? Bueno Evidentemente Él debería sentarse en esa silla Aparentemente más sólida Porque ya ha sido arreglada Sin embargo Esta silla en la cual estoy sentado yo Aparentemente más frágil Es realmente frágil Porque el gordo se sentó en ella Y... ¡Coño! ¡Martin! 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 ¡Gracias!